aquí andamos viendo a ver qué momentos pasamos aquí, este paisaje bonito estamos buscando oro esta es la cigüenada, anda de vacaciones, se movió de estado, esta es muy caro la renta mira aquí esto es heavy es de la moto vamos con la victoria esta piedra que bonita viendo los ríos este es otro río tira a piedra tira a piedra sí tira a piedra tira a piedra la dejamos perdida tienen que ahorita esas piedras esa es la sun canyon aquí anda la gente pescando vamos a pasarnos aquí para cobrarnos con el río Bravo uy aquí sí está fuerte anda la gente bueno pues vamos a seguir aquí viendo a ver que encontramos ok vamos a ver la victoria va a tirar dice bueno pues aquí estamos tan caño vengase a bañar vengase vengase antes que se acabe el agua tan caño boulevard no tan caño ahí nomás ahí la dejamos ahí estamos pescaditos ahí vamos ahí les subo un video al rato como se han ido a la pesada jajaja jajaja y y